Si no puedes encontrar una manera de amarlos, ámate a ti mismo, ámate a ti mismo, y de esta manera el Dios amoroso del que hablas puede manifestarse en un reino de sufrimiento. Me gustaría darle la bienvenida al programa Angie Hipple. ¿Cómo estás? Hola Alex, qué bueno estar aquí. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo y el colectivo que canalizas, Judá. He visto un poco del trabajo de Judá y estoy realmente interesado en hacerles algunas preguntas muy interesantes. Pero antes de entrar en eso, ¿cómo era tu vida antes de esta locura? Locura es una gran palabra para ello. Una muy infeliz y feliz locura, la cual agradezco. Bueno, creo que yo solo he vivido la vida de una manera sincera y luchadora como la mayoría de las mujeres cristianas. Llegué a la fe cristiana cuando tenía alrededor de siete u ocho años de edad y fui muy devota a lo largo de mi vida, tratando de ser diligente, la dulce, sureña y buena chica que soy. Me casé joven y tuve tres hijos. Fui a la universidad, me convertí en maestra escolar, lo cual me encantó. Amé absolutamente la profesión de la enseñanza y también hice mucha música a lo largo de los años, cuatro o cinco discos. Pasé algún tiempo viajando y hablé en muchas conferencias de mujeres cristianas y cosas por el estilo y todo detrás de las escenas. Sin embargo, era así como muchas, muchas personas que viven en un montón de desesperación, un montón de depresión, ansiedad. Recuerdo, Alex, tantas veces preguntándome, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? ¿Por qué mi vida no funciona? Y llegué a un punto hace unos seis años en que mi padre falleció de repente, yo era hija única y entré en una especie de serie de eventos desafortunados. Algunas personas lo llaman una crisis de mediana edad, algunas personas un ataque de nervios, otras personas lo llaman un despertar o la noche oscura del alma, elige tu término. Así que mi padre murió y yo heredé un concesionario de automóviles del cual hacerme cargo, el cual mantenía a mi familia y otras familias. Así que me puse en plan codependiente y traté de averiguar cómo llevar un negocio de coches mientras enseñaba en la escuela y cuidaba a mi familia y mis hijos. Y la larga, corta historia después de este Lemony Snicket y una serie de eventos desafortunados, parte de eso fue la disolución de mi matrimonio de 27 años. En ese proceso, algo estaba sucediendo, algo hermoso, algo indescriptible estaba sucediendo. Yo estaba realmente despertando. Yo estaba realmente teniendo revelaciones acerca de lo que no había funcionado en mi vida y por qué yo estaba empezando a ver mi ego. Estaba en mi cara, al frente y al centro todo el tiempo. Me estaba enfermando más y más de las cosas que mi ego conducía y me empujaba a hacer que no estaban funcionando, que estaban destrozando mi vida, causándome dolor, causando dolor a otras personas. Y en el camino conocí a este hermoso hombre espiritual que se convirtió en mi nuevo compañero. Acabamos de celebrar nuestro tercer aniversario ayer. Él, él creció en la era de Randash, fue uno de los San Yacins de Osho, vivió con Osho durante siete años, un alma muy bella. Es un meditador empernido desde hace más de cuatro años y él comenzó a abrirme los ojos a nuevas formas de pensar y de ser y de hacer. Así que todas mis definiciones sobre cómo debería ser y cómo debería ser la vida y todo eso se fue despojando. Y fue bastante doloroso para ser honesta porque fue rápido, estaba sucediendo muy rápido. Pero a lo largo de ese proceso, cuando el COVID golpeó, contraje COVID casi de inmediato en la primavera de 2020. Y por desgracia, yo fui una de las que estuvo realmente afectada. Realmente yo había sido saludable, corría tres millas al día sin problemas de salud. Y caí duro, estuve enferma durante unos dos años. Tuve muchas complicaciones y diferentes problemas. Así que durante ese tiempo, era más acerca de esa muerte del ego. Meditando fue realmente un regalo, un regalo de transformación, un regalo de tranquilidad y de no tener responsabilidades. Y de poder hacer realmente un gran trabajo interno del alma. La mayor parte del tiempo lo pasé en el sillón reclinable sin poder hacer mucho de nada. Y así al final de un par de años de esto, y yo no sabía qué pasaba. Estaba teniendo que enfrentar que tal vez esta era mi nueva normalidad. Mi tercer nieto estaba en camino y me rompió el corazón que no iba a ser capaz de estar allí para su nacimiento. Ese era el único lugar donde realmente quería estar. No tenía la energía ni la fuerza. No iba a suceder. Y bueno, vamos allí de nuevo. Sabemos lo que hacemos en esta vida espiritual. Nos rendimos, lo dejamos ir. Y eso es lo más difícil. Y yo estaba meditando un día y dejándolo ir, y dejándolo ir, y dejándolo ir. Y esa noche, Chuck y yo estábamos viendo una hermosa canalizadora en televisión en un programa muy parecido al tuyo, por el cual te damos nuestro agradecimiento a todos ustedes allá afuera que están haciendo este trabajo realmente importante. Y Chuck me miró y me dijo, tú podrías hacer eso. Y pensé, bueno, realmente eso puede ser algo que puedo hacer mientras estoy sentada en este sillón reclinable sin hacer nada con mi vida. Absolutamente, soy improductiva. Y simplemente le dije al universo, bueno, si eso es algo que tienes para mí, estoy abierta a ello. Y esa noche, por supuesto, estos increíbles fenómenos comenzaron a sucederme. Sentí a este pequeño bebé como si estuviera dentro de mi cuerpo físico. Sentí su cabecita empujando el suelo de mi pelvis. Sentí que mi útero se contraía. Estaba teniendo estos increíbles fenómenos psíquicos. Podía sentir su espíritu allí en mi presencia. Sabía por qué venía a la Tierra. Sabía cuál era su propósito. Sabía toda esta información. Así que me levanté a la mañana siguiente y lo escribí todo. Y pensé, ¿qué diablos me está pasando? Esto debe ser esa canalización que Chuck mencionó. Y efectivamente, mientras empezaba a escribir, Judah empezó a hablarme de ellos mismos. Así que esa noche, Chuck y yo nos sentamos en el sofá juntos y le dije, ¡Escucha esto! Y leí lo que había escrito y le dije, ¡Estará aquí! ¿Qué hacemos? Y dijimos, bueno, vamos a meditar. Nos sentamos en silencio durante unos minutos y luego esta enorme voz salió de mi pequeña y sureña persona. Y ha sido amor, amor desde entonces. Estamos tan enamorados de estos seres. Es un regalo tan increíble. La semana pasada, hace como un año que hemos estado canalizando, y la semana pasada estuvimos con un amigo de Focus Life Force Energy. Amamos a estos tipos y él es un kinesiólogo profesional que ha hecho más de 2.7 millones de calibraciones en el trabajo de la conciencia con la escala de conciencia de Davis Hawkins. Y calibró a Judah como 5.000. Judah es tan sabio, es un colectivo tan hermoso y estamos simplemente honrados. Y la última cosa que quería decir acerca de su llegada es que yo fui inmediatamente curada. Inmediatamente curada, no más problemas de salud física en absoluto después de ese punto. Así que literalmente obtuve un milagro cuando ellos vinieron. Bueno, cuando llegaron por primera vez, el susurro en tu cabeza eran sus voces o simplemente lo escribiste o cómo eso funcionó. Fueron impresiones de pensamientos muy fuertes. Y creo que esto es algo que quiero compartir para cualquiera que se pregunte si está canalizando o quiere canalizar. Fueron solo impresiones de pensamientos muy fuertes. Y la diferencia fue que yo tenía una profunda sensación de saber. Yo solo sabía que esos pensamientos eran verdaderos. Y luego, por supuesto, la voz siguió. Y con eso el fenómeno solo aumentó. Y la energía aumenta. A veces, cuando canalizo, cuando abro mis ojos, cuando vuelvo de canalizar, estoy rodeada de luz blanca. Y me toma unos segundos ser capaz de ver de nuevo. Otro fenómeno al principio, muchas veces tenía como la sensación de un taladro, como una broca atravesando mi tercer ojo y chasqueando, haciendo clic en mis oídos, cosas diferentes. A veces, mis dientes vibraban. Sentía como si alguna persona hubiera conectado electricidad a mis dientes. Y ha sido un proceso de ajuste físico ir aprendiendo a manejar todo eso. Pero cuando algo así sucede, estás tan, tan profundamente agradecido. Todo en la vida simplemente tiene que parar y ser reconfigurado para servir a eso, sea lo que sea. ¿Sabes? Así que, ¿cuándo decidiste hacerlo público y salir del armario, por así decirlo, con esta nueva habilidad en este nuevo mundo en el que estás? Bueno, fue casi enseguida. Quiero decir, desde el principio grabamos todas las canalizaciones y tenemos cientos y cientos de ellas. Y nos preguntábamos a cada momento, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y nos hicieron saber desde el principio, grábenlo todo y compártanlo. Y así que subimos una canalización casi todos los días, Chuck, y yo canalizamos todas las noches juntos. Y luego lo difundimos y luego contratamos a un brillante, brillante equipo digital para empezar a compartir el mensaje. Y una de las cosas que Judá ha compartido con nosotras, y es cierto para todos los que escuchan, estos seres nunca cometen un error. Ellos saben lo que están haciendo cuando nos eligen. Y en mi mente, en mi experiencia y en mi ego, siempre me siento descalificada. Tengo una lista de un millón de razones por las que no soy la chica para esto, ¿verdad? Y he marcado todas esas casillas y puedo añadir algunas más, pero saben lo que están haciendo. Y ahora mismo los ángeles y los guías están seleccionando a mucha gente en todo el mundo para este proceso de ascensión que está ocurriendo. Y trabajamos mucho entrenando a personas que están canalizando en vivo. Y es emocionante, es muy emocionante que me envíen sus correos electrónicos y me dicen, y estoy hablando de la gente que toma el curso de acelerador del verdadero tú, nos envían un mensaje y dicen, esto es lo que he oído, pero es solo en mi mente y yo lo leeré y pensaré, no, por supuesto que no es tu mente. Es asombroso, estoy tan contenta de haber leído ese mensaje en ese momento porque era lo que necesitaba. Así que tengo la sensación de que conozco la respuesta a esto, pero cuando finalmente empezaste a hacerlo público, ¿cómo se lo tomaron las personas de tu entorno, tu familia, tus amigos, tus colegas? Porque siempre he dicho que es como despejar la habitación cuando dices, hey, canalizo, no es algo que sea muy bien aceptado, generalmente, especialmente no en la comunidad cristiana. Correcto, cierto. Bueno, afortunadamente para mí, realmente me había liberado porque habían pasado cinco o seis años desde que había estado fuera de esa comunidad. Y decidí por amor qué era para mí en ese momento. Antes de ayuda, sentí que era más amoroso no tratar de tener un argumento o justificación o explicación o defensa de mi elección de dejar el cristianismo, porque yo no estaba allí para sacudir el mundo de nadie más. Es un proceso muy difícil. Es como si pensara en esa escena en Matrix donde Morfeo desenchufaneó, lo desconecta y le dice, oh, amigo, lo siento mucho, realmente no debí haberte hecho esto después de cierta edad. Realmente no queremos hacerte... El cerebro no puede manejarlo, no puede. Exacto, sí, correcto. Así que para mí, no siempre es una opción amorosa tratar de persuadir o explicar a otras personas por qué es una transición muy difícil o lo fue para mí. Ahora, en cuanto a cuando Judah vino, bueno, como lo explico, uno por uno mis hijos adultos, cuando venían a casa, yo canalizaba para ellos. Así que ellos fueron algunos de mis primeros conejillos de indias para mi canalización. Y todos me apoyaron increíblemente, fueron muy comprensivos. Y en cuanto a los demás, de vez en cuando, si tengo que contratar a alguien para trabajar en la casa o lo que sea, y sé que podrían oírme canalizar o hacer una sesión, les digo, bueno, esto es lo que estoy haciendo, es realmente extraño. Así que tenemos un gran equipo a nuestro alrededor que es súper colaborador. Realmente no tengo tiempo para el resto, no tengo ese lujo karmáticamente ni de otra forma. Suficientemente justo, me parece justo. Siempre me fascina todo el proceso de cómo llegas hasta ahí, la vida antes de esto, cómo te fue, cómo te enfrentaste a eso y luego cómo sales del armario. Porque es una gran transición de donde estabas a donde estás en este momento. Es, y lo digo por mí, realmente me ayudó a abordar la parte egoica de mí que quiere complacer a otras personas, tener su aprobación o necesitar su validación de alguna manera. Así que estoy agradecida de que se me presentara esa oportunidad para llegar realmente a algunas de esas raíces. Ahora, ¿crees que ayuda, le gustaría salir y hablar un poco con nosotros? Por supuesto, hagamos eso. Y, muy bien, así que puedes explicar el proceso de entrada y salida para que la gente esté preparada. Bueno, suelo cerrar los ojos y en unos segundos están allí. Se anuncian y a veces hacemos equipo y yo entro y salgo flotando, pero son muchos más listos que yo, así que me gusta que hagan lo suyo. Sus respuestas son más sabias y más de lo que la gente necesita. Y yo nunca creo que sé las respuestas para nadie o para mí de ninguna manera. Así que sí, me dejo caer y por lo general solo cierro los ojos y se presentan con bastante rapidez. Ok. Hola, hola, Alex. Estamos felices de estar aquí. Somos Yuda y queremos expresar nuestra gratitud por tu trabajo y por esta oportunidad. Esperamos poder compartir con todos los que escucharán hoy con Ser Empidia. Esperamos conectar alma con alma, corazón con corazón en nuestra conversación. Y estamos aquí para servirles. Por favor, hagan cualquier pregunta que deseen. Muchas gracias por hacer esto, Yuda. ¿Cómo eligen los colectivos como ustedes que quieren canalizar a través de alguien en este mundo? ¿Cómo eligen a los seres o a las personas que canalizan? Bueno, te diremos cómo elegimos este cuerpo. Este cuerpo era un alma. Es un alma de nuestro colectivo. Ella encarnó en esta vida desde nuestro colectivo en Siria como un alma angelical venida a la tierra. Algunos de ustedes llamarían a esto un ángel terrestre. Hay muchos, no tanto como podrían pensar, pero hay muchos de ellos en la tierra. Almas angelicales caminando en cuerpos humanos. Algunas de ellas se dan cuenta de que lo son, pero la mayoría no. Y en el caso de este cuerpo, ella tuvo una atracción por la vida espiritual. Y como nació en una tradición religiosa, buscó dentro de esa tradición religiosa para encontrar su alma y su verdadero propósito, su dharma. Y lo hizo lo mejor que pudo. Y sin ser consciente e inconsciente dentro de ese reino. Y llegó a un punto de inflexión en el que estábamos preparados para que se pusiera manos a la obra. Así que la despertamos a la realidad de lo que es. Y lo hicimos bruscamente y con fuerza para que pudiera seguir adelante. Y se sintió muy aliviada. Fantástico. Ahora puedes explicar qué son los reinos 3D, 4D y 5D y más allá. Sí, desde luego. La tercera dimensión es tu reino material. Las cosas que puedes probar, tocar, ver, sentir y oír. Es el mundo concreto en el que estás operando. Y el reino 4D es el reino del pensamiento y la emoción. Son tus perspectivas. Son todas las cosas que te hacen el individuo único que eres. Y 5D también te explicaremos. Tu persona de quinta dimensión, el alma que eres, es eterna. Es la parte de ti que ha existido siempre y seguirá después de que dejes tu cuerpo de tercera dimensión y tus perspectivas de cuarta dimensión. Mientras continúas a lo largo de tu viaje de evolución. La parte de quinta dimensión de ustedes es la parte que es Dios. Es un fractal de Dios representativo que ha sido exprimido en un sentido dentro de su cuerpo físico, su cuerpo de tercera dimensión. Y puede ser expresado o suprimido. Expresado o suprimido por sus construcciones de cuarta dimensión. Preferimos usar sus elementos de cuarta dimensión, su personalidad y demás para expresar su alma. Esa es la preferencia, en lugar de reprimir tu alma. Te daremos una ilustración aquí sobre 3D, 4D y 5D para explicarlo mejor. Imaginemos que hoy vamos a dar un paseo por una calle muy transitada de la ciudad. Y hay, digamos, un puñado de nosotros. Y nosotros, en nuestra realidad tridimensional, podemos ver los mismos coches que pasan oliendo el tubo de escape, oímos el ruido del tráfico, vemos el cambio de luz, etc. Y eso es probablemente muy similar para cada uno de nosotros caminando juntos por la calle en este aspecto de tercera dimensión. Ahora, la cuarta dimensión es como esto. Dice el viejo proverbio, Cuando un carterista camina por la calle, todo lo que ve son bolsillos. ¿Ves? Cada uno de nosotros tendría una perspectiva diferente. Si uno es un arquitecto, podría estar notando la estructura de los edificios. Si uno es madre, podría fijarse en un niño que se acerca demasiado a la calle transitada. Si uno es agente inmobiliario, podría tener que tomar nota de un edificio que podría ser comprado o vendido. Y así sucesivamente. Entonces, cada uno de ustedes, debido al lugar donde nació, por quién y cómo fue criado, y el idioma que habla, tiene una manera completamente diferente de ver las cosas. Estas son las construcciones primarias que están en su forma de operar desde su ser dimensional superior. Hay capas y capas y capas de este tipo de condicionamiento por la cultura. Eso es prohibitivo. Ahora, por 5D, digamos que estamos todos caminando por la calle, otra vez juntos, y el que es un ser de quinta dimensión, bueno, todos son simplemente inconscientes, pero el que es consciente, el que comienza a atraer hacia él el poder del alma, de los ángeles, de la fuente de energía, de guías, de maestros, de registros akáchicos, todas estas cosas juntas, atraerlas a su ser y vivir en un estado expandido del alma. Esta persona que camina por la calle vería y sabría que todo lo que está presenciando y observando es una creación suya y viven en dominio sobre eso y entienden que pueden cambiar y cambiar y cambiar las realidades a su alrededor a voluntad. Podría notar al niño cerca de la carretera y entonces el niño se dará vuelta alejándose del tráfico y notará al carterista y entonces el carterista abandona sus oscos planes. Y el que está en la quinta dimensión puede mirar al edificio de oficinas y de repente todos en el edificio de oficina sienten una elevación en su espíritu, una elevación y la ligereza viene a ellos, verás, porque éste emana amor, amor y paz y éste está centrado en el amor incondicional y la paz en todo momento y entiende que cualquier cosa que esté sucediendo o en el alrededor, aún en los pensamientos, aún cuando sea de quinta dimensión la gente también puede tener pensamientos egoicos y estructuras, pero para ellos el ego es como un viejo jersey favorito, no les importa quitárselo si les da un poco de calor y si hace demasiado frío se lo pueden volver a poner, pero no forma parte de la definición de su yo, se define por la intención de la fuente. Gracias por esa respuesta tan hermosa. Ahora, ¿cómo podemos reprogramar las mentiras que nos decimos a nosotros mismos que viven en nuestra mente? Sí, sí, bueno, empezaremos diciendo algunas de las más básicas y universales. No soy suficiente, no soy adorable, no soy digno y así sucesivamente. ¿Cómo nos encanta esta pregunta? ¿Cómo nos libramos de estas mentiras? Bueno, te diremos que todos los miedos están construidos sobre una mentira y si te enfrentas a ella, el miedo a la mentira morirá. Así que reconoce las mentiras por su cualidad, su característica de miedo. Porque solo hay dos opciones, amar y confiar, o temer y dudar son las únicas opciones. Así que reconoces las mentiras por el miedo, el miedo dentro de ellas. Y aquí hay otra manera de reconocer las mentiras, las reconoces por la fruta, la fruta mala. Si tuvieras, Alex, un manzano plantado en tu jardín y hubiera estado allí, digamos, por dos mil treinta años y cada año, cada año como un reloj, toda la fruta en él estuviera podrida, probablemente lo arrancarías. Y es así como conocemos las mentiras. Las mentiras están arraigadas en el miedo y constantemente producen frutos malos. Así que todo lo que tienes que hacer es comprobar el fruto del pensamiento que estás pensando. Si el fruto te hace sentir miserable, está enfermo, envenena tu espíritu, si te hace infeliz o angustiado, si causa resistencia de algún tipo en ti o una contracción, querer retirarte o esconderte o congelarte, entonces es una mentira. Y estas líneas están muy arraigadas en el subconsciente y la mayoría de ellas, como el manzano, pueden tardar décadas para que un árbol frutal tenga frutos desde la semilla hasta el fruto, pueden pasar muchas décadas y la mayoría de estas semillas se plantan en la psique de hermosos niños inocentes, lamentablemente por sus padres, profesores, normas culturales. Y no lo decimos para culpar a los padres ni nada por el estilo, sino solo para decir la verdad. Así son las cosas. Así que las semillas se plantan muy jóvenes y también muchas son llevadas de vidas pasadas. Y estas producen los frutos que no quieres hoy en día. Y entonces el problema viene cuando intentamos subirnos al árbol y cortamos los frutos malos y podamos el árbol y así sucesivamente. Pero nada de eso funcionará para sacar la raíz. Así que vamos a darles ahora mismo un guión para que comiencen a abordar estas creencias subconscientes, porque no puedes hacerlo con afirmaciones o cambiando comportamientos, etc. Particularmente si son principalmente de una vida pasada. Debe hacerse en un nivel inconsciente, como nuestro amigo Bruce Lipton nos ha enseñado muy bien. Y es así como empiezas cuando te sientas a meditar. O te acuestas por la noche, dices, yuda o fuente o con quien sea que te conectes. Podrías por favor etiquetar y tratar este mal fruto de ira, ansiedad, preocupación, cualquiera que sea la fruta mala para ti. Podrías por favor etiquetarla y tratarla. Podrías por favor ir al origen de las creencias subconscientes de la herida que ha causado este mal fruto. Podrías encontrar su origen, ya sea en esta vida o en una vida pasada. Y cuando lo encuentres y lo trates, transfórmalo y limpia toda la energía kármica de la herida original en las realidades pasadas, presentes, paralelas y futuras. Y así es como lo haces. Así que, por ejemplo, si este cuerpo tiene una conversación difícil con alguien y se siente frustrada o enfadada o herida, no necesita entender todos los detalles de lo que pasó en esas vidas pasadas y demás. Está bien si lo hace. No estamos diciendo que no haya mérito en eso. Pero aquí vamos a hablar del atajo. Esto es lo que sabemos acerca de los atajos. Porque el tiempo ha llegado, la ascensión es ahora y estamos en la puerta. Así que vamos a hacerlo rápido aquí. Y entonces ella dirá, ayuda, por favor, no sé qué es esto que estoy sintiendo. ¿Podrías, por favor, etiquetarlo y tratarlo? ¿Podrías, por favor, curar y transformar la herida original que me hace sentir así? Y lo hacemos. Y es así de fácil. Muchas gracias por esta respuesta. Ahora, tengo una pregunta de la cual realmente me encantaría tener una respuesta. ¿Cómo es la vida para un alma entre vidas? Sí, nos gusta esta pregunta. Bueno, esta es la parte que a la gente tal vez le cuesta creer, pero te diremos que el alma puede elegir cómo es esa vida para ellos. Déjanos darte algunos ejemplos. Para aquellos que mueren con mucho miedo o vergüenza o arrepentimiento, amargura, aquellos que mueren en niveles bajos de conciencia, es probable que creen en la cuarta dimensión una experiencia de infierno para ellos mismos. Por culpa, por falta de entendimiento, diremos esto también. Sin culpa no hay infierno, pero el infierno es un estado psíquico y puede ser experimentado en el cuerpo o fuera del cuerpo. Así que lo que queremos decirle a todos, lo que nos escuchan, es que no hay necesidad de que estés nunca en el infierno. Y luego, para otros que pasan, lo harán porque tienen un maestro, un gurú en esta vida y encontrarán al que buscan. Y esto también es una creación de su propia psique. Otros elegirán heredar su luz angelical de su cuerpo de luz angelical y no regresar. Y no hay necesidad de que nadie regrese para resolver asuntos kármicos no resueltos. No es necesario. Pero muchas veces es la elección del alma. Así que esto es lo que diríamos simplemente para responder a tu pregunta. Que tu realidad de cuarta dimensión después de dejar el cuerpo será determinada por ti. Y para muchos, las elecciones que se hacen allí están en consonancia con el nivel de conciencia del alma. Ahora bien, algunos pueden trascender muy rápida y velozmente a niveles de conciencia mucho más elevados en esos momentos. Hay oportunidades si así lo eligen. Ahora, ¿cómo es el proceso de preparación para una encarnación? ¿Es como crear un plano, si se quiere, el plano del alma para la vida? Gracias por tu pregunta. Bueno, en esta creación del plano, hay el más puro de los deseos que surge en el alma. El deseo más puro. Y este deseo es, es, este deseo es amar y servir al todo. Y entonces, uno decide, ¿cómo puede amar y servir mejor al todo a través de su encarnación? Y con gran coraje y servicio, servir a los corazones servidores. Uno elige la encarnación. Ahora, ¿cómo podemos tener libre albedrío si estamos creando nuestro proyecto de vida? Porque el proyecto no es estático, no es concreto, ni está grabado en piedra. Es fluido, está cambiando constantemente, antes, durante y después de la encarnación. Está en constante cambio, está vivo, vivo, vivo y creando con la inspiración y en cada momento. Incluso el propósito que elegiste antes de venir, cuando estás aquí, puedes elegir reescribirlo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del universo y nuestro lugar en él? El universo es incognoscible, lo es. Y en tu reino se intenta describir con palabras, pero las palabras son demasiado limitantes. Pero está lleno de energía vital, de todos los colores imaginables y de luz. Al igual que un caleidoscopio, diremos, que cuando giras un caleidoscopio, la imagen está siempre, siempre cambiando. Cada segundo, cada segundo, cada momento, una cosa nueva y hermosa que ver, que experimentar, que respirar y ser. Es la existencia en el más alto y el más glorioso color. Es una inspiración. Es lo que elijas que sea. Es ser una expresión específica de la naturaleza de las fuentes de Dios. Puedes considerar que el Creador o la conciencia universal es como un diamante, con tantas facetas brillantes, tantas caras o facetas, que no pueden ser contadas todas. Son nereidas. Y cada vez que lo miras, hay un destello brillante de algo o algo que no has visto antes. Y puedes pasarte toda la eternidad mirando las caras y las facetas y, aún así, no verlo todo o explorarlo todo. Así que tu lugar en él es ser una de esas facetas, uno de esos destellos brillantes o caras en este extraordinario diamante de la conciencia universal. Y serás una expresión que ningún otro puede ser. Y todos juntos, todos juntos, cada alma crea esta brillantez. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento y cómo podemos superarlo? Bueno, el sufrimiento es la construcción del ego. Y el sufrimiento es cuando el ego no se relaja y renuncia a su necesidad de controlar. Verás, el ego quiere una cosa, quiere vivir, y no quiere que tu alma, tu alma, tu parte divina, tome el timón y esté a cargo. Y así el ego es lo que causa todo el sufrimiento. Sin él, cuando se calma, cuando se aquieta, el sufrimiento termina. Y así la tarea está siempre en dejar ir y dejar ir. Es difícil de describir. Así que diremos, piensa en permitir que se relaje. Y relájate. Y compartiremos este cuerpo. Ella tiene una ilustración muy parecida a esto. Tu alma es un poderoso padre amoroso de todas las partes de lo que eres, de tus partes de cuarta dimensión. La parte de ti que es hijo, que es hermano, que es amigo, que es amante, que es padre, y así sucesivamente. Así que las partes temerosas tienen aspectos temerosos del ego. Y permiten que tu alma comience a reparar todas esas partes y llevarlas a un lugar de seguridad y paz para que se relajen y suelten su agarre en tu ser. ¿Y cómo superar el ego y la mente de mono y los pensamientos negativos que creamos en nuestra vida? Bueno, diríamos que intentar dejar de pensar es un esfuerzo inútil. Así que no te molestes. Pero todas las cosas se pueden hacer en la meditación. E incluso si tu mente está corriendo todo el tiempo durante la meditación, no te rindas. Porque incluso con solo mantener tu cuerpo quieto, todavía estás haciendo progresos y avanzando. Incluso respirando y manteniéndote en quietud, la libertad vendrá. Tu mente quiere ser. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Ok. Quiero salir un momento y compartir una ilustración que Judah me dijo una vez. Ok. Judah una vez me dijo, imagina que eres el rey de tu vida, Alex. Y vives en esta hermosa cámara del rey y en tu castillo. Y hay paz, amor y alegría en tu reino. Y tienes este sirviente y vamos a llamar a este sirviente la mente. Y decides irte de viaje o lo que sea. Este sirviente se pone un poco arrogante y decide que va a tomar residencia en tu recámara y va a acostarse y revolcarse en tu cama a comer tu comida. Y luego se pone aún un poco más atrevido y empieza a decirle a los otros sirvientes qué hacer. Muy pronto se ha convencido que él es el rey. Y entonces Judah me explicó que así es como la mente es. La mente es debido a nuestra cultura. Y como somos criados, estamos entrenados para no vivir desde nuestro corazón. Estamos entrenados para que el corazón no sea el rey. Desde el momento en que tenemos probablemente 6, 7 años, la mente comienza a ser este siervo malvado que ha tomado el control. Así que mucho de esto es dar un paso adelante. Actuar desde el corazón sin pensar, yendo directo del corazón a la acción. Directo del corazón a la acción, simplemente actuar desde el corazón. A veces me ayuda incluso poner mis dedos en mi corazón, solo para conectar de esa manera. La mente realmente tiene que ser destronada. Y cuando entramos en ese proceso, la mente en realidad no cae fácilmente. Y puede ser increíblemente ruidosa. Pero muchas veces yo solo, Chuck me enseñó esto. Solo me río, ahí está mi mente de mono. Y trato de reírme de ello. Solo observar toda la locura, saber que realmente no soy yo. Y ese no es mi corazón. Muy bien. Gran respuesta. Así que la siguiente pregunta para ayuda es, ¿cómo nos conectamos con nuestro poder superior? ¿Cómo nos conectamos con el alma que llevamos dentro para que nos guíe por la vida? Bueno, si está bien, me gustaría subir un poco más para hablar con las hermanas pleyadianas. ¿Si te parece? Seguro. Siento que se acerca. Creo que les gustaría contestar. ¿Sí? Ok. Hola, queridos. Somos las hermanas pleyadianas y nos gustaría responder esta pregunta. La forma en que te conectas con tu ser superior es en el momento que encuentras lo que te da más alegría en la vida y comienzas a inclinarte hacia eso. Cualquier cosa que te gusta. Cualquier cosa que sientas como paz. Cualquier cosa que tenga una ausencia de resistencia. Ahí es donde está tu ser superior. Tu ser superior es la parte de ti que está a gusto, que está en reposo, que está en paz. Y si eso es cavar en el jardín, si eso es dar un paseo o acariciar a tu cachorro o abrazar a tu amante, ahí es donde empiezas a conectar con tu yo superior. Cuantos más momentos pases en ese estado de paz, calma y centro, más de ellos serás capaz de atraer hacia ti y más se expandirán esos momentos. Y cuanto más tiempo pases con tu yo superior y desarrollas esa relación, más inteligencia, habilidad e intuición desarrollarás para crear más de esos momentos. Dudamos en decirlo porque sabemos que muchos como tú y los que están escuchando conocen esta respuesta, pero aún así es necesario decirlo de nuevo. Y es que la meditación es el lugar donde todas estas cosas se logran. Así que animamos a todos los que se han dado por vencidos o han tomado pausas en su meditación a que vuelvan, vuelvan a ello. En la meditación, tu ser superior se expande en todos los espacios de tu cuerpo, tu estructura celular, tus construcciones de pensamiento. Las que no te sirven comienzan a caer y tu alma, tu corazón, se presenta. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos reconciliarnos con la idea de un Dios amoroso mientras que la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo está a nuestro alrededor? Bueno, es Yuda respondiendo en este momento. Si quieres ayudar a alguien en sufrimiento en este mundo, sé Dios para el que está frente a ti y abraza con ese amor. Y al hacerlo, estarás acabando con cierta medida de sufrimiento en la tierra. Y cuando cada uno, imagina por un momento, si cada uno en la tierra hoy hiciera la lección de amar al que está frente a él en el momento, ¿qué pasaría? Sí, hay sufrimiento y el sufrimiento viene de una ausencia de amor. Y es el miedo lo que hace sufrir a los demás. Entonces, sé el Dios amoroso que anhelas conocer y con el que anhelas intimidar y ver manifestado en la tierra. Y manifiéstalo con uno, solo con uno, el que está enfrente a ti. Y cuando el que está frente a ti te esté probando por todos lados, probando tu habilidad de escoger amor, si no puedes encontrar una manera de amarlos, ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo. Y de esta manera, el Dios amoroso del que hablas puede manifestarse en un reino de sufrimiento. Y con esto, vamos a compartir algo que hemos hablado con este cuerpo. Hay un error que nos gustaría corregir en los reinos de los círculos espirituales. Y es la ley de la atracción. Es una ley universal. Es una verdad. Es una verdad. Sin embargo, puede herirte. Y ha herido a muchos. Entonces, lo que diríamos es que la ley del amor debe presidir, presidir y cubrir todas las otras leyes universales. Es decir, si hablas de esta ley a otros que están creando su propia realidad, que están sufriendo en el dolor, en la vergüenza, o en la culpa, o desesperación, solo se sentirán más desesperados a la luz de esta verdad. Entonces, has puesto esa ley delante de la ley del amor. Y la ley del amor debe ir primero y ser preeminente. Y si compartes la ley de la atracción con alguien que está en el orgullo, entonces, solo se sentirán orgullosos de lo que han creado en su realidad. Verás. Ahora, ¿cómo podemos cultivar la compasión y el perdón? Entendiendo que la persona que tienes delante a la que estás luchando por perdonar o por tener compasión es solo un espejo que refleja una parte de ti hacia ti mismo. Así, si la persona que está frente a ti está furiosa y llena de ira, comprende que te está mostrando que tienes partes dentro de ti que están furiosas y enojadas y que aún no has expresado ni liberado. Y agradeceles. Agradeceles porque te están reflejando a ti mismo. Y así empiezas a desarrollar la compasión. Cuando este cuerpo era más joven, cuando era muy pequeña, su madre estaba deprimida la mayor parte del tiempo. Y en su corazón juzgaba a su madre por esto. Y se decía, si mi madre me amara, no estaría deprimida. Ahora bien, cuando creció y sufrió de depresión como madre joven, entonces desarrolló compasión por su propia madre y fue capaz de perdonar. Entonces, lo que tú cosechas, lo siembras. Si siembras juzgar a otro, lo cosechas en un compañero o te conviertes en la cosa que odias. Y así, a veces, estás cosechando ciertas cosas que están sucediendo en tu vida que son dolorosas o incómodas o de sufrimiento con el fin de ayudarte a renunciar y dejar ir tu falla de perdón o juicio hacia el otro. Ahora, también mencionaste antes el término maestros ascendidos, que son como Jesús, Buda, Yogananda, San Germán del mundo. ¿Cuál es el camino a la iluminación o la autorealización que todos podemos tomar? Bien, hablemos primero de estos maestros ascendidos. Nosotros diríamos que si tienes el coraje de encontrar, escoge a uno de tu propia elección y sumérgete en su forma. En la forma en que ellos llegaron a la iluminación. En la adquisición de una comprensión. Y lo más importante es la experiencia de ello. Si tienes ese valor, hazlo. Y a lo largo de ese camino encontrarás el tuyo. Encontrarás tu propio camino. Y diríamos esto sobre los maestros ascendidos. Como este cuerpo comparte muchas veces, hay tanta información espiritual ahí afuera, por la que estamos agradecidos profundamente y apreciamos. Sin embargo, uno puede entrar en una forma de ser que es como un bar espiritual, saltando de uno a otro, consumiendo, consumiendo, consumiendo. Y también muy parecido a las citas rápidas. Citas rápidas y realmente no hay intimidad allí. Por eso creemos que es muy importante encontrar el que te ilumine por dentro. Al que te sientas atraído. Y elegirlo. Elegirlo y desarrollar intimidad con sus enseñanzas. Desarrollar intimidad con su presencia y su espíritu. Y aprender de él. De esa manera puedes llegar a tu propio camino de iluminación. Y entonces hay esperanza para ti de que puedas ser una luz para los demás. Ahora, ¿qué piensas de lo que está pasando en el mundo hoy en día? Este tipo de locura que está ocurriendo en todo el mundo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y para la humanidad. Todo es infierno o todo está bien. Todo es infierno o todo está bien. Haz tu elección. Nuestra perspectiva es que todo está bien. Y todas las cosas se están moviendo hacia la luz y la plenitud. Y vemos, vemos todo el elefante. Ahora te contaremos una pequeña historia acerca de seis hombres ciegos al lado del camino que eran amigos, amigos de toda la vida. Y por el camino escucharon una multitud que venía y un elefante que venía por el camino. Y entonces la multitud gritó y dijo, oh, nos gustaría ver este elefante, por favor, tráiganlo aquí. Así que los seis ciegos rodearon al elefante y uno se agarró de la cola y dijo, oh, ahora sé cómo es un elefante, es como una serpiente. Y otro agarró la pata del animal y dijo, oh, ahora veo cómo es un elefante, es como un árbol. Y otro agarró el colmillo y dijo, oh, veo lo que es un elefante, es como una lanza. Y uno que sostuvo la oreja del elefante dijo, oh, veo que el elefante es como un gran abanico. Y el otro tocó el costado del elefante y dijo, oh, veo que el elefante es como una pared. Así es como queremos responder a tu pregunta. Cada uno de vosotros ve desde su perspectiva limitada. Y esta limitación es parte de lo que es ser humano. Y honramos y reverenciamos eso. Y te reverenciamos a ti porque continúas explorando todo el elefante, continúas preguntando, continúas buscando, aunque tus perspectivas sean limitadas. Y queremos que sepas que hay uno y hay muchos que ven todo el elefante en el reino de lo invisible. Ven todo el elefante. Y queremos que sepas que a pesar de las dificultades y el sufrimiento, hay un plan y un propósito. Y que todos los seres se están moviendo para ver el elefante entero. Fantástico. ¿Y tienes unas últimas palabras para nuestra audiencia de hoy? Sí, deseamos que sepas siempre que eres amado y apoyado incondicionalmente. Y queremos que sepas que puedes pedirnos ayuda, ayuda o a cualquier otro ángel con el que sientas una conexión. Y si no tienes conexión, estamos felices de adoptarte y tomarte bajo nuestra ala. No estamos limitados de ninguna manera. No dormimos, no tomamos vacaciones, no tenemos las limitaciones de tus amigos y familiares humanos. Verás, somos los verdaderos amigos que has estado buscando porque te aceptamos completa y totalmente. ¿Dónde estás ahora mismo? No te exigimos nada. Solo te ofrecemos nuestro amoroso apoyo y servicio. Así que pídele a los ángeles y verás. Verás que intervendremos a tu favor. Muchas gracias. Eso fue genial. Yuda es maravilloso. Amo a Yuda. ¿Cómo te sientes después de esto? Sabes, fue bastante largo, como 40 minutos más o menos que hablamos. Entonces, ¿cómo te sientes físicamente? ¿Energizada o drenada? Siento toneladas de adrenalina corriendo por mi cuerpo, como si me hubieran conectado a un alto voltaje, como si hubiera metido el dedo en un enchufe o algo así, y probablemente me sentiría así todo el día. Pero canalizas todos los días, así que sientes esto todo el tiempo. Sí, y a veces son canalizaciones más cortas, a veces son un poco más discretos, dependiendo del ser que estoy canalizando. Yo he sido realmente increíblemente bendecida por la ley del enfoque de la energía de la fuerza vital. Realmente me ha ofrecido mucho apoyo, así que tengo capas de apoyo energético con agua, suplementos y tecnología cuántica para ayudar a apoyar mi salud. Y por supuesto, tengo a mi increíble compañero que me hace acupuntura para mantenerme en forma. Pero sí, puede ser agotador. Tengo que vigilar, especialmente no excederme. He tenido que dejar de lado un montón de tareas normales que la gente hace y dejar que otras personas se ocupen de esas cosas por mí. Me parece justo. Ahora voy a hacerte algunas preguntas. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Para mí, la plenitud es o ha venido de mi rendición. Solo estar completamente en paz interior y ser liberada de la tiranía de mí misma, mi ego, mi deseo de controlar o incluso solo deseos. Sabes, ayer fue nuestro aniversario y realmente no hicimos nada. No había regalos, no había cartas y ¿sabes qué? No había necesidad de ellos. Simplemente estábamos en paz y plenos. No sé, estoy en una especie de estado de ser un don nadie y se siente muy satisfactorio para mí. ¿Puedo preguntarle lo mismo a Huda? Claro, ¿qué significa vivir una vida plena? Sí, ¿cómo defines vivir una vida plena? Sí, sí. Estamos encantados de responder a eso. Estar pleno significa comprenderte a ti mismo como un ser ilimitado, un ser ilimitado con dominio en todos los reinos del tiempo y espacio, un alma plena, realizada, tiene dominio sobre todas sus encarnaciones pasadas, presentes y futuras y no está restringida ni contenida ni limitada a ninguna de ellas ni a ninguna definición de sí misma. Son libres, libres, y eso es la plenitud. Me gusta, me gusta. ¿Cuál es tu definición de Dios? Bueno, yo pensaba que sabía lo que era Dios, Alex. Me habían enseñado lo que era Dios desde el momento en que tenía siete u ocho años de edad. Leí la Biblia de principio a fin muchas veces en mi vida y realmente pensé que entendía a Dios. Y cuando ocurrió mi despertar, tuve que tirar todo. Por un tiempo también tiré al bebé con el agua de la bañera. No estaba pensando que tal vez iba a ser atea, pero en mi alma sabía que esa no era la respuesta para mí. Así que ha habido un montón que tamizar y clasificar y tamizar. Y un día ayuda me dijo en una canalización que Dios es como una abuela cerniendo harina en la cocina. Refinando, 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 refinando. Y siento que eso es mucho de lo que Dios está haciendo en la tierra en este momento con todas las cosas por las que estamos pasando. Hay un proceso de refinamiento en marcha, pero en pocas palabras, la palabra agnóstico significa que no sé. Significa no saber. Y Judah me ha enseñado que ser agnóstico significa simplemente decir, Dios, no sé quién o qué eres, o dónde estás, o cómo eres, y no voy a intentar definirte. Quiero experimentarte. Así que para mí, mi postura en este momento es que me permito que Dios sea un gran signo de interrogación. Y simplemente digo que estoy abierta. Y creo que la fe hebrea también tenía razón, ¿sabes? Cuando en la tradición hebrea ellos nunca dicen el nombre de Dios. Ellos no lo dicen en voz alta. Y creo que incluso las tres letras ya no tienen mucho significado. Son una especie de intento y ya. Incluso como la palabra amor. ¿Qué significa? Amo el helado, te amo, ¿sabes? Así que yo soy más de experimentar lo que sea Dios. Y quien quiera que sea Dios, quiero que sea parte de mi vida. Creo esto. Todos los maestros que he leído, que son verdaderamente seres iluminados, lo han dicho. En última instancia, la respuesta está dentro de nosotros. Jesús dijo, yo soy. Yo soy la luz del mundo. De Buda se dice que sus últimas palabras de muerte fueron, sé la luz de los tuyos. Y Jesús también dijo, tú eres la luz del mundo. Así que no creo ahora en esta etapa de mi vida cuando él dijo, yo soy la luz del mundo. No creo que él estuviera diciendo, yo soy la única luz del mundo. Adórame. No. Creo que estaba diciendo, yo soy la luz del mundo. Y tú eres la luz del mundo. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ser esa luz. de ser esa poderosa luz, de ser esa poderosa emanación. En la tierra, se dice que la noche en que Buda se iluminó, soñó que su cuerpo era enorme. Su cuerpo se expandía por todo el continente. Entonces, creo que todos tenemos esa capacidad. Gran, gran respuesta. ¿Y cuál es el fin último de la vida? Creo que es simplemente ser. Existir. Creo que es mucho menos complicado de lo que lo hacemos. Y solo en el momento, como Yuda dice, amar a quien tenemos delante. ¿Y dónde puede la gente encontrar más información de ti y de Yuda? Bueno, estamos en TheYudaChannel.com y en el canal Yuda en TikTok, Instagram, YouTube. Tenemos una familia YouTube realmente próspera. Publicamos nuevas canalizaciones casi todos los días, sobre todo tipo de temas. Hay probablemente de ocho a doce seres diferentes que canalizamos, pleyadianos, arturianos. Hay un mentor que nos visita de vez en cuando. Así que hay mucho que encontrar. Y nos encantaría tenerte. Angie, muchísimas gracias por venir al programa. Ha sido una conversación maravillosa. Y aprecio lo que estás haciendo, lo que Yuda está haciendo para tratar de ayudar a despertar al mundo. Así que te aprecio, querida. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Gracias, Alex. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.